Un artefacto explosivo fue accionado el pasado fin de semana en la ciudad de Buga. Las autoridades investigan los autores y móviles de este hecho que altera la tranquilidad de la ciudad señora. El artefacto explosivo fue colocado cerca de una carnicería de Buga en la calle Octava con carrera 12 del barrio José María Cabal. El alcalde de Buga, Julián Andrés La Torre Herrada, rechazó el hecho y ofreció una recompensa hasta de 5 millones de pesos, a quien suministra información que permita llevar a la captura de los responsables. Bueno, un poco indignados y la verdad que llamamos, hemos llamado a la comunidad para que nos ayude denunciando a los irresponsables que cometieron el hecho en la calle Octava, carrera 12, en pleno centro de la ciudad, a una carnicería denominada Carnecol, donde lamentablemente detonaron un artefacto explosivo. Hoy pedimos a la comunidad solidaridad con el gremio, por supuesto, de comerciantes de la ciudad, decirle que aquí está la policía, va a estar el ejército nacional, brindándole seguridad a todos y cada uno, que no se dejen extorsionar de ninguna manera, que aquí hay que denunciar. Y hoy le decimos a la comunidad que estamos dando una recompensa de hasta 5 millones de pesos para las personas que nos ayuden a identificar a aquellos bandidos que realizaron este acto criminal. Hoy queremos, hombre, expresarle la solidaridad al propietario y al establecimiento del comercio y, por supuesto, que a través de él, a todos los comerciantes, decirle que sigan denunciando, de que no se dejen extorsionar. Aquí en Buga, este año, tenemos dos casos, lamentablemente, de personas naturales que, por razones que desconocemos, le están haciendo situaciones desde las cárceles. También le pedimos a las personas naturales que denuncien y que no se dejen extorsionar. Por parte de la policía, se realiza las investigaciones pertinentes para dar con los implicados de este hecho. Los daños solamente son materiales, en atención a que el artefacto explosivo detonó al interior de este establecimiento comercial. No se produjeron lesiones personales o víctimas fatales. De acuerdo a la versión que nos entregó el señor administrador del establecimiento que hizo presencia anoche, en el lugar de los hechos, nos manifestó que el año pasado fue objeto de una amenaza, que, al parecer, puede ser producto de esta situación. Ya la Fiscalía General de la Nación se encuentra adelantando las investigaciones penales correspondientes para esclarecer este hecho. De igual manera, se analiza el tipo de artefacto que fue accionado.